Hola hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les he traído más de 100 emojis para whatsapp 2020 para que los utilices en tus chats de whatsapp y que festejes esta navidad 2020 con tus seres queridos enviándoles tus emojis favoritos navideños y entre otros no vamos a descargarlos entonces como se hace lo primero que tienen que ustedes también hacer es dirigirse a whatsapp a los tres puntos ajustes y luego de esto ayuda aquí hay información de la aplicación y ustedes podrán ver qué versión de whatsapp tienen ustedes deben tener la versión 2.20.206.11 en adelante para poder tener estos emojis en mi caso yo tengo la 2.20.205.16 esta versión no contiene esos emojis ahora la mala noticia es que hasta el día de hoy no ha salido ya la actualización oficial para whatsapp la 2.20.206.11 pero si la tenemos en la versión beta la versión de prueba si ustedes se dirigen a la página que abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar un enlace para que visiten esta página de aquí de apk mirror la cual nos permite descargar varias versiones betas de diferentes aplicaciones entre las cuales está whatsapp lógicamente aquí ustedes podrán tener las últimas versiones como pueden observar la 2.20.206.17 etcétera etcétera ustedes van a tener que descargar desde ésta desde la 2.20.206.11 en adelante desde esta versión en adelante y ya contiene los demás y descarguen las más actuales lógicamente yo voy a descargar la 2.06.11 para que vean que si funciona desde esta versión beta le damos clic aquí le damos clic aquí al botón de color verde aquí tenemos las versiones le doy clic a la primera yo y aquí sí en la parte final tenemos el botón de download apk le doy clic aquí le damos a aceptar una vez que se descargue el punto apk le dan clic le dan a instalar abrir y listo tenemos actualizada ya la versión de whatsapp nuevamente voy a los tres puntos ajustes así mismo ayuda información de la aplicación y ya tengo la 2.20.206.11 tengo actualizada la versión beta para confirmarlo simplemente abrimos una conversación pues nos vamos a dar clic acá abajo para ver los emojis y aquí debería aparecerles ya los nuevos emojis que incluyen esta actualización aquí están no todos estos son nuevos los que tienen sombrero estos de aquí casco y aquí tienen los de navidad también ahí tenemos los emojis navideños amigos para que se lo envíen a sus seres queridos a sus amigos dentro de whatsapp ahí quedó el vídeo amigos no olviden suscribirse compartir el vídeo con sus amigos y esperar mi próximo vídeo chau 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 ch